El mariachi suena con alegre son Oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarro El violín se queja, lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro El violín se queja, lo mismo que yo Al mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatía Voy a darle mi cantar Arrullado por sus sones Se meció la cuna mía y se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras En las quietas madrugadas se oyó un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho sus cantares siento ganas de llorar Son sus tores catedrales Como blancos alcatrases, alcatrases al revés Es San Juan de Dios mi barrio Con tu pelo bebo el farro, la tequila es mi mujer El sombrero ancho es mi lujo Los mariachis son mi gusto Pa' cantarle a quien yo sé Ay, qué pati tan bonito Hay los saltos de Jalisco Donde somos los del rey El mariachi suena con alegre son Oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarro El violín se quema Lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarro El violín se quema Lo mismo que yo